Vallecaucanos, quiero entrar a sus hogares para desearles una feliz navidad y un nuevo año lleno de paz y mucha prosperidad. Son los deseos de Elber Díaz y familia. Acompáñenme el próximo 9 de marzo, marcando la U y el 103. Elber Díaz, su representante de la Cámara. Feliz Navidad